que la mujer lo mató pero yo tenía un problema anteriormente no, ellos nunca se le han agredido ¿cómo le quitas ya la vida? con alma blanca con una apuñalada por el corazón ¿tenían hijos ellos? ¿qué tiempo tenían juntos? como 3 años ¿cómo se llamaba tu padre? José Luis Jiménez Díaz ¿qué edad tenía él? 47 años ¿está presa? sí ¿cómo se llama ella? Orellito Muñoz Calzal ¿qué esperan tú como familia entonces ahora? justicia no la juzgo porque no sé en realidad lo que pasó yo no vivía allá, yo vivo aquí ¿cómo te explico? como hija me duele porque es mi padre pero que sea de la justicia lo que sea, tomen el control pero nosotros queremos justicia a sus hijas y sus familiares ¿tu padre era violento? ¿era violento él? no ¿dónde ocurrió esto? en las aguas del lluvio sí, bueno pues observamos que dentro de estos eventos de violencia intrafamiliar que se presenta en esta ocasión en el municipio de Arenoso pues se trata de una señora de nombre Regita Muñoz quien pues hirió y agredió mortalmente a su pareja en este momento el señor José Luis Rodríguez y pues le ha causado la muerte en ese sentido nosotros pues estaremos ahora mismo ha sido apresada de manera fragante y estaremos pues sometiéndolo a la acción de la justicia los fines de de pues que ésta pueda hacerse irresponsable sobre los hechos que ha cometido que obviamente se tipifican hasta tanto podamos obtener toda la información dentro de la calificación jurídica del homicidio y pues la medida de coerción a iniciar que le correspondería lo sería la prisión preventiva como estará solicitando el Ministerio Público queremos resaltar pues obviamente que este tipo de violencia que vemos no solamente al interno de la familia sino también social